¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, esperen tener un día bastante, bastante bueno. En este vídeo les voy a enseñar cómo será el desafío de pesca 10 peces con armas explosivas. Si es con armas explosivas suena rarísimo, pero bueno, en este vídeo les voy a enseñar cómo, así que vamos con el vídeo. Bueno, antes que nada les recomiendo caer aquí en albercas adormecidas por el hecho de que vamos a tener que usar una lancha. Para esto les voy a enseñar exactamente dónde estamos aquí, albercas adormecidas, esta es la lancha que vamos a tomar. Y la lancha, si nosotros disparamos en las zonas de pesca, vamos a ver qué nos va a dejar, hay peces y nos va a dejar el loot. En esta zona hay bastantes zonas donde vamos a poder pescar. Más o menos nos va a estar dejando entre uno y dos pescados el dispararle a cada una de esas zonas. Entonces vamos a necesitar, si bien nos va, cinco zonas. Si mal nos va, vamos a necesitar las diez, que es una de cada una. Pero como ven, en esta zona hay bastantes, entonces no se preocupen por ello. Como ven, ahí están saliendo, saliendo pescados, va saliendo el loot, va saliendo de todo. Y una vez que termine todo esto, nos vamos a tener que ir a esta zona de acá abajo. Y vamos a ver qué, vamos a poder encontrar más cosas todavía. Nada más que, miren nada más, yo me acabo de encontrar una llama, así que vamos a lootearnos. Con esto, amigos, vamos a tener que encontrar varias zonas y dispararle con el ancha. Únicamente con el ancha vamos a hacer esto bastante rápido, ya que las armas exclusivas solo habrían granadas en el juego. Eso lo pueden hacer en refriga y va a ser bastante, bastante fácil. Recuerden, no lo tienen que hacer en una sola partida, lo pueden hacer en varias, entonces no se preocupen. Como ven, miren, ahí tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, más zonas. Hay bastantes, bastantes zonas donde se puede hacer esto. Bueno, amigos, espero que con esto puedan sacar su desafío, ya que es bastante fácil, bastante sencillo, haciéndolo con una lancha y haciéndolo de esta manera. Espero que esto pueda ser de su ayuda para que lo puedan hacer con sus cuadras, lo puedan hacer solos. Y ya saben que si les gustó este video, pueden dejar su manita arriba, compartirlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye. Chao.